Este jueves a las 8 de la noche, el diamante está listo. La conquista es prioridad. En el pasado, sufrimos en este mismo escenario. En el presente, tenemos la oportunidad de escribir el futuro. Este jueves a las 8 de la noche, Francia vs. Panamá. Eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol, solo por TV Max.